Buenas a todos, soy Boyu, bienvenidos de nuevo a Jack Klaus, vamos con Krew, a ver que nos cuenta este señor, el Gordin Flash. Hola, corazoncito, ¿eres nueva aquí? ¿Estudias o trabajas? Si quieres, un momento yo te conozco, es de resistencia. Soy Test, Thor me ha enviado a espiar a Krew, seguidme la corriente y quizá pueda enterarme de unos cuantos secretos de Krew. Uy, me encanta tu resistencia, cariño, pero acabarás cayendo ante mis encantos, ya lo verás. Vaya, menuda cantidad de botellas que hay aquí. Caramba, que bien entra esto. ¿Será esto que flota oro de verdad? ¿Y esto otro morado? Vaya, debe ser aguardiente. Jack, necesito que tú y esa rata parlante vayáis a recoger unas cuantas cosillas para mí. ¿Qué pasa, barriguitas? ¿Cómo van tus chanchullos? ¿Qué le pasa, eh? Nada, si eso estoy muy bien. Escucha, tengo seis clientes en la ciudad que van a hacerme unos pagos. Necesito que recojáis las bolsas de dinero con la mayor rapidez posible y os ocupáis de los guardias que se pongan curiosos. Si tardáis en recoger las bolsas, quizá alguien se las lleve. ¿Sabes qué pasa contigo, Krew? No tienes ni idea. Esto podría ser un picoteco, podría poner un pinche de esos y seguro que vendrían más mujeres. Ya sabe a qué me refiero. Coged las 14 bolsas de dinero antes de que desaparezcan y traedmela. Si perdáis una de ellas, ni se os ocurra volver, ¿eh? El Krew todo el rato. Pues venga, recoged pasta. Madre mía, ya me persigue la guardia. Sí, no he hecho nada todavía. Una. Genial, ya se me ha reventado la moto. Odio esos escalones. Vamos a hacer aquí un cambio. Gracias. No sé si llego, ¿eh? Sí, sí llego. Cuidado, señores. Madre mía, hay muchísimos guardias. Gracias. Cuidado. Algunas estaban por arriba, creo. Y eran un putadón. O no. Vamos, vamos, vamos. Qué gran día, estos son mazos. Bueno, el cañonosaurio. Esta curva cerrada ya me la conozco desde a pa. Sale cañonosaurio. Perfecto. Ah, esa tía atrás. Qué cerdos. No, 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 no. Uh, al pelo. Ya es camino de vuelta. Soy vuestro varón. Y como varón podéis chuparme un cojón. Venga. Cinco bolsitas. Esta moto pide cambio ya, ¿eh? Un par de tirillos me aguanta. Pero como me metéis un golpe gordo. Peta. ¡Quítate! Eso digo yo. Quitaos, please. Aparta, señorita. Y tú también. Eh, derecha. Sacrificate por tu ciudad. Los cojones. Venga, venga, venga. Buen golpe. Quizá no debería haber hecho esto. Tranquilo, no os pongáis nerviosos. Eh, no me deis la cola. De la nave, ¿eh? No, la de Jack, pobrecillo. Dejadme vivir. Ya está, ya está, ya está. Y dejan de perseguirme automáticamente. Qué maravilla. Es como, no le hemos pillado. Venga, puedes irte. Perdón por dispararte. Hace sentido. Tenemos también misión del oráculo. Pero como está a tomar por culo, ya iremos. Se os da bien recolectar fondos, ¿eh? Tomad una mejora de arma. Ahora fuera. Tengo que ponerme guapo. Créeme, colega. El día no tiene suficientes horas. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tachán! Qué buen roast. Cadencia de disparo de la dispersora aumentada. O sea, que ahora dispara más rápido la dispersora. Creía que era la siguiente arma. Bueno, habrá que esperar. A ver, motillo. Esta no, gracias. La siguiente tampoco. Que son de la guardia. Pero está así. Y vámonos a... Con Thorn. La resistencia. Con las barriadas están cerca. Podríamos ir al oráculo por la siguiente habilidad. De todas maneras, no sé mucho de utilizar a Jack Oscuro. Nada más que si hay, pues, oye. 20 cabezas chapas y hago la bomba y a tomar por saco. En el Jack 3 creo que sí es más ameno utilizar Jack Oscuro. Y otra cosita. ¿Qué cosa es? Si lo has jugado lo sabrás. Si no, te esperas que ya jugaremos al 3. Lo que pasa que esta semana que entra le voy a dar duro al Hogwarts para terminarlo ya. Porque se me está alargando. Ha hecho mucha secundaria, bla, bla. Entonces voy a intentar terminar la historia principal. Uy. Bueno, no se ha quejado el guardia carmesí. Para intentar rematarlo ya que este mismo viernes. Sale el Resident Evil 4. Y lo vamos a jugar y lo vamos a subir. Con lo cual necesito terminar el Hogwarts Legacy. Entonces, ¿qué pasa? Que si termino el Hogwarts, yo qué sé. El miércoles antes del viernes. Subimos a algún juego rapidito. De Super Nintendo. Que suele ser cortito. Y ya nos metemos a tope con el Resident Evil. Jack seguiré subiendo. Eso no va a parar. Y una vez terminemos Jack 2. Pues nos pasamos el 3 sin ningún problema. ¡Wopa! Zorn, zorn, zorn. La ciudad está en alerta máxima. ¿Qué demonios habéis hecho? ¿Nosotros? Nada. Hemos estado haciendo turismo, ¿verdad? ¿En serio? ¿Y entonces por qué está la guardia carmesí buscando a un peligroso joven de pelo claro y vestido de azul que lleva una rata rabiosa naranja en el hombro? Bah, podría ser cualquiera. El naranja es del color de moda. Verás, subimos al palacio del varón y saltaron las alarmas. Ah, sí, es verdad. ¿Qué? No he autorizado un ataque al... Eh, le zurramos bien al varón. Pero por desgracia, escapó. Y pudimos escuchar un encuentro secreto con el jefe de los cabezachapas. ¿Habéis visto al jefe de los cabezachapas? No, usaban un transmisor. Pero los oímos hablar con el varón Praxis. El varón soborna a los cabezachapas con eco. No será suficiente. Pero el varón va a traicionarlos. ¿De verdad? Vaya, el cautivador encanto del bueno del varón debe de haber enfadado a alguien. Porque desde la estepa me cuentan que los ejércitos de cabezachapas están en pie de guerra. No me dijiste que Aslin es la hija de Praxis. Tú tienes que ver con ella. No es asunto tuyo. Como castigo por haberlo empezado todo. Tú y el bicho este tenéis que llevar a cuatro de los nuestros a nuevos refugios. Llevad a cada gente al lugar que él diga. Transportadlos a todos sin ninguna baja. No la fastidies, Jack. Esta misión era peleaguda. Todas son de Zoomer hoy. De motillo. Esta era delicada también. Lo bueno que puedes cambiar de nave y ellos vienen contigo. Y tienen que ser biplaza. Que es lo malo. No puedes ir con motillo. A ver, simpático. Monte usted. Te perseguía, ¿no? La guardia. Míralo. Ya disparan, ¿eh? No tienen el... Primero. Bájate de aquí. Fuera. Gracias, buena suerte. Venga, de nada. Vale, no es por aquí. Por favor. Que antes los guardias llevaban el... No. El padito que te le... Que te le frotutaba. El taser mamado. Por decirlo así. Y ahora ya disparan. Por favor. Venga, sube. Majo. Que me petan la nave. Llevame a mi nuevo refugio. Deprisa. Venga. Si peta la nave, GG. Este señor no salta. Uh, cañonosaurio. Míralo. Tengo que cambiar de nave. En cuanto lo deje. Está ya reventadísimo. No pidáis más Hellcats, please. No quiero sufrir. Lo que mola es el doble volante que tiene, eh. Si os fijáis, tiene dos volantes y gira también. Y él hace como que conduce. Ah, ahí te quedan majos. No te quiero volver a ver, amigo. Pues no lo olvides cuando te pida un favorcito. Vamos a cambiar a esta misma. Esta no me gusta. Es muy blandurria. Gracias. Uh, se ha reventado. Voy a pillar esta. No, porque tú lo digas voy a salir del vehículo. Venga, monta cabeza a chapa. Uy, que te atropello. Ahora vamos. Es para atrás, ¿verdad? Vamos, que me están metiendo unos meneos. Y en cuanto termine esta, también cambio de nave. Porque cada vez nos la van reventando más rápido. Esto se pasa por aquí, sí. Es que mira, ya he perdido como una... Un ala. Vete de aquí, cerdo. Uy. Ese no me da la gracia. ¿Le ha atropellado? Te dejo aquí, pero te atropello. No tengo alas. No pidáis más Hellcats. Hay que cambiar de nave, mira. Justo. Hola. Le he atropellado en la cara. Aquí tenemos al último. Sube cara a huevo. Vamos. Eso intento. Si no me lo dices, ¿cómo lo voy a saber? Este creo que te mandaba a tomar por... No sé si a la altura del mercado. No me lo dices. Un cañonosaurio. Ah, pues no. A la parriada. Pues nos viene bien para... Para el oráculo. Porque es aquí. 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 Cuidado con pasar. Míralo. ¿Qué te ha tomado por saco? Gracias. Ya está. Hola. Yo me meto en el oráculo. El jefe cabeza chapa sabe que puedes destruirle y salvar la última oportunidad de nuestra raza. Ahora tienes el control de otro poder oscuro. Este no lo suelo utilizar mucho. Es así, así. Prefiero la bomba. Es como más pum. Si que eran 200 chapas. Uy, va, me he caído. A este agua, además, tan pura, tan limpia, que tiene tan buena pinta, eh. Dan ganas de beber ese agua. Cuidado. Perfecto. En cuanto pille la turbotabla, hacemos alguna misióncilla secundaria de esas del varón. Vamos del varón, que es que pagas, creo que eran esferas precursor, y te hacen una especie de minifuego. Estos. No, esos no son. Esos se revientan y ya está. Así que hace ilusión. Son estos. Estas son las misiones. De hecho, voy a mirar. Creo que se pagaban. No. No, al revés. Las hacías y te daban esferas. Es verdad. ¿Qué pasa? Que muchas son de correr. Genial, no se sube. Creía que se subía. Es el de la curva puñetera. Es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que con muchas son misiones de correr de un punto a otro. Hombre, si tienes nave, guay. Pero a algunas te viene mejor tener la turbotabla. Que vas más rapidito. ¡Catapum! Ah, pues no, no ha petado. Tengo que probar la dispersión a ver la cadencia. Que ahora va más rápido. Nos informan de movimientos en Ciudad Muerta. Criaturas que avanzan hacia el lugar sagrado, como antaño. ¿Qué pasó antaño? Los cabezachapas atravesaron la vieja muralla. Les combatimos, pero el varón se retiró, dejando que muriesen los del interior de la nueva barrera. Solo quedó la sombra, parando el ataque de algún modo. ¿Y ahora esperas que vayamos allí de nuevo? Las pillas al vuelo, ¿eh? Si evitáis que los cabezachapas lleguen al lugar sagrado. La sombra estará muy agradecido. Quizás te acceda a veros. Eh, tal vez sea desperdiciarlo, pero aquí tenéis un tambor vulcan para el arma esa que tenéis. Creedme, lo necesitaréis. Aquí tenemos el nuevo arma. El tambor vulcan. Esta está guay. Me gusta más la amarilla, pero esta está guay. Es como una ametralladora. Voy a probarla. Dispara despacito y cada vez va más rápido. Fijaos. Eso hacías patada y eso y lo revientas en un momento. Eso sí, se come las balas que da gusto. Pero es buena. Suelo compaginar entre... ¿Por qué me perseguís? He dado a un guardia. Suelo compaginar bastante entre la amarilla y la azul. Mi favorita es la amarilla. Pero bueno, oye, si consigo balas infinitas, el último armado de este juego no está nada mal con balas infinitas. Y ya de Jack 3 con las armas es una fumada. Ya lo veréis. Venga la mejora que dices, vale, se os ha ido la pinza. Hay una que hace gorra todo lo que haya. Como la bomba de Jack oscuro. Muy parecida. Gracias. Nos vamos a ese lugar sagrado. Gracias. Si dispara más rápido. Mucho más. Cuidado que estos saltan a abrazarte. Ha sonado... Cabeza chapa cerca. Pero no. Ah, míralo. Sí. Mira cuántos huevitos hay allí. Dos. Que pueda llegar a ver. Eh, hay que mojar. Te has caído al agua. Se eliminó. Gracias por la chapa. Maestro calavero. Ay, va, que dispara. Me he caído. Este es mejor creo que con el tambor vulcar. Pero es que veis. Pega más rápido pero pega menos pero más visto que el amarillo. Chapao. Gracias. La verdad que deseaba ese golpe. Y este también. Pues ya casi que perdamos, ¿no? Puf, 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 puf. Pua, 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 pua. Perfecto. Ya podemos centrarnos en este. Me apunta sal de arriba. Gracias. Me lo ha tirado boca, perro. Mejor. He perdido mucho daño aquí gratuitamente. Bueno, llevo un full badass. Eso es mejor, creo yo, que con el tambor vulcar. Ni quiero pelear contigo. A ti te tiro. A ti también. Fuera de mi vista. Ya está. Solo que no tengo balas y no me están dando. He tocado el agua. No me lo han contado. Se acabaron las balas. Porque estos ahora me dan chapa. Si haces eso, os he eliminado. Pues mira, medidas desesperadas. La nueva habilidad. Ya está. A ver las chapas, por Dios, que se me van al prado. A la agüita. Mira. Más huevos. Esto luego es a base de turbotabla que flota sobre el agua. Por allí, ¿verdad? Ah, doble chapa. ¿Cómo no la dejan? Allí, mira. También hay un huevo en el fondo. Hay muchísimos. Eh, acaba de desaparecer de aquí una chapa, eh. Me debéis una chapa. Mmm, disparas. Surprise. Pues ya está. He visto, parecía... No me acuerdo el nombre del otro juego. Pero bueno, el que utiliza mucho las coberturas. Estos que venían bastantes. ¡Eh! Que me quiere abrazar. Creo... 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 Estoy ahora cayendo que creo que con las esferas precursor aumentabas la capacidad de munición. Y no es tontería. Eh... Sobre todo para el tambor. Me viene muy bien. Está bueno. Vas racionando... Eh... Los disparos y vale. Cuidado. Voy a pillar distancia. No. Es que la puntería a veces es terrible. No hay nadie escondido, ¿no? Tío, un toque. Ha sonado... Ha sonado... Eso es que vienen. A ver, cámara, por favor. Qué gratuitos son, ¿no? Me había dejado una chapilla. No quiero más. ¡Oh! Esos disparan, ¿verdad? Mira cómo bailan. Esta es pa' que me mortifique otra vez. Ya han dejado bailar. Ya está liado. Diría que ya está. Sí. Eso es... No, no puede ser. No lo es. La casa de Samus. Pero, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Estamos en el futuro, Dax. Este sitio horrible es nuestro mundo. ¡Wow! La casa de Samus. El sabio... Verde. Si me elimino, ¿me lleváis al principio? Volvamos a la ciudad. Estoy en ello. De hecho, no está lejos. Por allí, diría. Ahora es cuando, después de hacer todo esto, me llevo un hit gratuito y me dejan otra vez en casa de Samus. Suele pasar. Eso es. Dadme, dadme. Give me munición. Es aquella la salida. Mira. Me salta este señor a la chepa y eliminado. Mira cómo gira. Pues yo también giro. Me alegra ver que sigues vivo. ¡Ay! Muchas gracias. Ha sido a gusto voler en la ciudad. Estaría guay, ¿no? Que lleguéis de vacaciones a vuestra casa y os hable la entrada a vuestro pueblo. Pues tienes razón. Tenga, me alegro de verte vivo, alcohólico, cuando vuelves de fiesta. Que diga, menudas pintas me traes, zorro. Cómo mola que Daxter aquí tenga el arma, eh. Sea él el que dispare. ¡Uopa! La sombra ha decidido que es hora de conoceros. ¿Por qué ese lugar de las viejas ruinas es tan importante para ti? En la vieja mansión hay una poderosa fuerza energética que atrae a los cabezachapas. ¿Bromeas? Nosotros conocíamos al tipo que vivía allí. Así que sois los nuevos reclutas que no paran de meterse en líos. ¡Oh, no! ¡Tú no! Bienvenidos a nuestra humilde resistencia. Se me conoce como la sombra, pero podéis llamarme Samus. ¿Quiénes sois? Dios, Jack. Tanta historia para acabar delante de su excelencia el abuelete al cornuque. ¿Pero no nos conoces? Lo siento, chaval. En la vida os he visto y siempre recuerdo las caras. Especialmente las feas. Ya estamos. ¿Cómo es posible? Entramos en la fisura contigo. En el futuro, ¿verdad? Sí, solía ser más viejo que el hilo negro y más feo que un guarila sin pelo. ¿Qué pasó? ¿Has pasado por ITV mientras muestrábamos? Oídme, chavales. No sé de qué manicomios habéis escapado, pero no tengo tiempo para esto. Tenemos que derrocar a un varón, proteger a un niño heredero, detener una invasión de cabeza chapas y salvar una ciudad. La agenda está repletita. Además, no he pasado por ninguna fisura. Odio teletransportarme. Suena igual que el viejo Samus. Quiero que vayáis al bosque refugio y acabéis con unos cuantos cabeza chapas. El bosque es mi fuente de poder, pero no puedo seguir protegiéndolo. Destruid a todos los exploradores cabeza chapa que encontráis. Buena suerte y bienvenidos a la lucha. Otro Samus no es nuestro Samus. porque no nos conoce pero suena igual que el viejo Samus. Recordad de Jack 1 que decía no me gusta nada pasar por los anillos eso para ir yo que sé a la casa del sabio azul etcétera, etcétera. Y vamos a la montaña de excursión de fin de semana. Joder, céntrate. Espero que Daxter haya hecho los sándwichitos. Sé que te patrulláis por todo el medio. No podéis patrullar en la intimidad. Joder, tengo el morro del zoom reventado. En la resistencia dicen que necesitas ayuda. Es imposible alcanzar a los cabezachapas del bosque a fin. Te he dejado mi turbotabla en la compuerta de la salida de la ciudad. Como estás en la resistencia dejaré que la conserves. Gracias. Pues tenemos la turbotabla. Esta misión molaba pero era jodidilla. Es todo turbotabla. Madre mía ¿Dónde tenéis la montaña? Por acá. Bueno, nos persiguen. Y otra. Informo de que me duele el pie. Estaría bien. Ya que me cuentan su vida. No. Ya llegamos. Uff. Qué hostión, señorita. Detente a un lado. No tengo otra cosa mejor que hacer. Perdón. Me he reventado. Es verdad que estaba uno de vida. Menos mal que me dejen aquí. Por hacerme el chulo de dejo que vaya recta, se empotre, explote y yo voy andando. Y ha hecho literalmente pom. Pues ala, tenemos turbotabla. No suena tan... Se están perdiendo las buenas costumbres. Estos anillos son los que no le gustaban a Samos. Aquí es donde vinimos a por los tres artefactos precursor. Pero ahora... Opa. Por aquí. Es que parece que no que una zona... Perdón. Uy. Parece que una zona es pequeñita pero te ponen esto y que bala. A tomar por saco. Te mando a una zona totalmente nueva. Ala. A cazar cinco chapas. Utilízala tu modabla. Ya estaba en ella, Daxter. A ver, a buscar. Allí hay uno. Son persecuciones en turbotabla. Lo que no me acuerdo es si le tienes que golpear o... O cuando estás cerca ya. No ha salido el turbo. Ese quiebro no me ha gustado. Eh. Sí, hay que golpearles. Me ha pegado un quiebro de narices. Ha dado media vuelta. No corras. No. Pero es que era golpearles o es que saltabas, ¿no? No sé, no sé. Quieto. Quieto. Vale, ahora aquí a la derecha, ¿no? No. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha brillado? Guau, se me ha ido a cuenca. No me acuerdo cómo era el rollo para pillarles. Ah, he intentado cortar por aquí. Ha sido una auténtica cagada. Bueno, ese es el primero. Digo yo que los demás irán más rodaditos. Lo tengo. ¿Por qué corre tanto? Te tengo. Salta. Tengo que golpearle. O algo. Bueno, eso más o menos. Tocarle. Qué puñetero, ¿eh? Esta costaba. Bueno, costaba. Perseguir, perseguir y perseguir. No tiene más. Aquí había mazo de chapas, creo recordar. Digo, de chapas, de huevitos. Hola. Es que esta zona es totalmente... Gracias. No he saltado. De hecho, aquí creo que había por aquí algún huevito. ¿No? Pues no. Lo he inventado. No, pero por el agua sí que había más de uno. Míralo. Y hay más de uno, ¿eh? Mira. Y alguno más queda seguro. A ver, allí tengo uno. Aquí tengo otro, ¿no? Ven, monito. Ven. Ven. Facilito, oye. Dame la chapita que me la he ganado. Por aquí había otro. Pobrejas de vez a chapas y están de chill, de paneo. Y se la han corriendo, no son tan malos. Se ha bugueado, ¿o qué? Se ha quedado un poco tolai. Por aquí había otro. De hecho, suena la musiquilla. Uy, me lo han contado, pero vamos. Míralo. Buah, aquí hay una misión súper chunga en un futuro. Grindeo, ¿verdad? Ahora te vas por otro lado. Creía que iba a hacer el círculo ya. Te pillo ya. De todas formas se volatiliza. Le saltas a uno en la espalda y hacen plof. Se evaporan como... Pof. Queda un chapa. ¿Dónde estás, bonito? A ver si le vemos en la lejanía, ¿verdad? Gracias por caerte. Voy a echar un último vistazo. Creo que falta uno por aquí escondido. Todavía me acuerdo, coleccionista aficionado por tener 25. ¡Cómo mola la turbotabla! Ah, pues no, había otro. crucea ya. ¿Por dónde hemos venido? La salida de aquí siempre me lío. ¿Era por el otro extremo hemos venido? No, es por el río. La salida no estaba por aquí. ¿Seguro que no? Sí, esta zona es nueva, ¿no? No, esta es la zona que acabamos de estar. Esta es la zona vieja. Bueno, la zona vieja es la primera zona. Hemos perseguido a este señor y por aquí no hay más camino. A ver, la música cambia. Por aquí es el principio. Diría yo por ahí. Sí, aquí es donde hemos empezado y hemos perseguido al primero. Pues no tiene pinta de que haya de. Pues por aquí debe de estar. Había algún camino aparte. Creo recordar que sí. No había como una tercera zona de esto. Gracias. No he llegado. Cabeza chapa. Mira, arriba. Creo que falta como una zona que no estoy viendo la entrada. Y ahí es donde estará el cabeza chapa. Ah, pues si subir por aquí no valía ni para tomar por culo. Me lo llevo. Gracias. ¿Dónde está Jack? Olfatea Daxter. Míralo. Te he visto. Te he visto. Hostias, menudo quiebro, ¿no? ¿Dónde está? Por ahí arriba, ¿verdad? Va a dar media vuelta. Como si lo viese. Exacto. Ha girado hacen el camino en un sentido o en otro. Cuidado que viene el quiebrito. Ah, pues no. Vale, da la vuelta entera. Pues diría que ya te pillo. Me cago en la piedra. Ahora sí, el honor de los exploradores. Excelente, muchachos. Volved al escondite. Tengo otra misión para vosotros. Por favor, se piden las cosas. este es amo. Pues que mola mazo la turbo tabla. Por aquí abajo, Jack. A ver la subida que la he visto antes y ahora no. Por aquí se sube con estilo. Voy a bajarme. En efecto. Pues a la resistencia con Samus. Aquí no te dejan ni moverte ni nada. Por si tienes instintos suicidas no te tires. Pues bastante deprisa. Me la esperaba esta misión un pelín más larga. Lo recordaba bastante, bastante más jodido. Ábrete Sésamo. A ver mi mensajito de bienvenida. Quiero irte. A ver qué nos dice. Bueno, no recalques lo obvio, ¿verdad? Me sorprendería que no entrase en la ciudad. Que dijera entrando en Las Vegas disfruto del casino. Aparte señora no me dejan rodar. Pues al amigo Thorn o una marca que no sé muy bien qué es. No me acuerdo. Cuidado. Jack, aquí Krio. Acabo de hablar con mi cliente que dice que eres bastante bueno con su turbotabla. Mis fuentes me dicen que un cargamento de equipos de escucha de la guardia carmesía ha llegado a puerto. Ninguno de nosotros incluyendo a la resistencia quiere que esos chismes lleguen a funcionar. No es bueno para el negocio. Ve al puerto en la turbotabla y destruye todas las cajas de la guardia que veas. Estarán defendidas así que ten cuidado. ¿Eh? ¡Oh! Ay, nos las ponen ya la misión. Supongo que es eso que brilla. ¡Oh! ¡Oh! Nada más que dice eso crew ¡Mama! Se me acaba de llenar un poquito el radar. ¡Todos los cabezachapas deben de morir! Estoy de acuerdo. ¡Muerte a los cabezachapas! Hay que hacer eso. ¡Ah! ¡Con tiempo! Exquisito. No me acordaba yo de esto. Next. Hostia, esto es recto. Tardan un pelín en petar. Vale. Creía que era automático. Perfecta. Explota. No pasa nada. Bueno, ya no hay nada. Perfecto. Está sencillita. No te creas. que no giraban completamente. Me muero. ¡Oh! Es que como te chocan te frenan. Hay que ir con cuidado. ¿Dónde me dejáis? Ah, aquí. Venga, vamos. Esta es la buena ya. Voy con más cuidado y ya está. Por ejemplo. Lo que pasa es que ahora estoy un poco desordenado. Voy a intentar hacer las del exterior. Cuidadito. Un. Merecido lo tengo. Perfecto. ¿Cómo se pasaba por aquí? Ah, sí. Explota. No pasa nada. Con esto, en teoría, ganas velocidad, pero a veces ahí. Ni funciona. A ver, a ver. Bueno, vamos a por aquella y hemos terminado con estas. Hostias, van rápido, eh. Cabrones. Doble hit. Bueno. Espérate que me matan solo en uno. ¡Ah, por él! Ahora. Ya creo que no me la paso porque me he llevado un doble hit muy gratuito. Eh, la he peinado. Debería haber petado, eh. A ver, me dejo por aquí una, sí. Genial. No me pares, barquito. Me cago en tu padre. Esta está complicada, eh. No me va a dar tiempo, en serio. No me va a dar tiempo, en serio. Sí, sí me da. Voy a dar tiempo. Voy a dar tiempo. Voy a dar tiempo. Voy a dar tiempo, por Dios. No me lleve hit. Me quedaban tres en línea recta y se acabó. Perros. Venga, buena. No tengo que llevarme doble hit de... No tengo que llevarme doble hit de esta, de alguna de estas. De las que son muchas. A ver, estas son de Vaivén. ¿Sospechoso a pie? ¿Sospechoso a pie? Bueno, no precisamente. Pero no voy a ser yo quien los corrija. Es que este salto es jodido, eh. Ahí está. Gracias. Pues me acabo de llevar un hit. Es verdad que si te chocabas con otro guardia perdías vida. Pues mal. Perfecto. Esa ya la he reventado. Vamos por las de este lado. Tengo manía de ir saltando y yo creo que es peor. Es mejor hacer el turbo o ir deslizándote. A ver estas que son dobles. Mira, ya está. Bueno, no. Prefiero separarme. Perfecto. ¡A por él! Venga, vamos bien. Solo me ha llevado un hit de un guardia. Barco, no fastidies. Tiene mejor pinta ahora. Pues ya está. Voy a pillar estas tres. Buah, qué liada. Pues no. A ver, estas tres ya las he conseguido. No creo que la pifie ahora. Perfecto. Queda una. Ya me dais igual. ¡Opa! Excelente trabajo, Jack. Hasta yo estoy impresionado. Así dejarán de molestarnos esos desalmados guardias, Carmesí. ¿Qué mundo es este en el que ya no se puede sobornar a unos cuantos guardias? Eso es verdad. Pobre crew, hay que entenderlo. Con esto saltabas mazo, ¿no? ¿No saltabas con esto mazo? No, 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 no. No solicitéis nada. Pues quizás será en Jack 3 si estoy un poco piripi. Lo vamos a dejar ya aquí, chicos, en TurboTablo. Muchísimas gracias a todos por ver el video y hasta el próximo de Jack 2. Un saludo. ¡Gracias!